Buenas noches, América resignó hoy la matemática, la tenía resignada casi perdida cuando Polilla soltó el equipo muy mal en campaña, lo tomó Felicio, hoy consiguió su punto número 11 de 18, perdió un solo partido y ese partido que perdió le metieron la mano en la parte de Vitral y le jugó en Río Negro. Hoy he visto la mejor faceta de América de Felicio, jugando bien tácticamente, el hombre demuestra que mueve las fichas bien, en la primera parte jugó tres volantes de marca, Jefferson izquierda, Quiñones por derecha y viceversa y con eso sube el partido, con eso consiguió el gol de Quiñones que baja la pelota Borja, mantuvo el empate, luego un defecto en el área, un centro donde está comprometido el cobro de esquina que no marca a la gente de América, Meneses duda en la salida y después Zapata falla en la marca por detrás del hombre que empata el partido para el 11 Caldas. En la segunda parte de Felicio nueve, de nuevo, mueve el equipo, mete a Liz Araso, mete a Jome y América se montó en el partido. Toda la segunda parte fue de América, América hizo todo para ganarlo, llegó por derecha, llegó por izquierda, cuadrado fue figura, pero como el fútbol es de meter la pelota, nos la metió América y al final en una acción esporádica de Caldas, un centro de izquierda, toca la pelota Mosquera para infortunio de ver otro autogol que marca y la pelota se va al fondo y el partido se pone 2-1 en favor del Caldas y pareciese que acababa todo. Luego empató Juan Camilo con una joya de las acostumbradas de parte de él, en el juego de América Caldas 2-2, América quedó por fuera, pero me quiero referir al tema Felicio. Yo no sé cuánto se gana Felicio, no me interesa, no es mi costumbre meterme en los salarios de nadie, pero que el tipo tiene cuentos, lo tiene, que el tipo movió fichas bien, las movió. Todos los partidos de América se vio algo nuevo en el tema Felicio, que me caiga bien o no, porque habla, porque no habla es problema de cada quien, pero digo lo que me parece y lo que siento, ese hombre se está ganando una posibilidad. Trabaja bien, mueve el equipo bien y muestra buenas formas en la parte táctica, futbolística y estratégica. 11 puntos de 18, una sola derrota, le faltó tiempo a Felicio, le faltaron partidos para alcanzar a tener más fuerza e inelusión de meterse en el grupo de los 8 mejores. Ahora ven la parte de replanteo para América en el segundo semestre. Buenas noches.